Hola amigos, entremos una semana marcada por dos tránsitos planetarios muy importantes, como son el de Urano y Plutón. Ellos nos llevan a iniciar fuertes cambios y transformaciones a las que deberemos hacer frente. Van a resultar muy afortunadas para nosotros en un futuro próximo. Será como un aprendizaje y una nueva visión de la vida. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, el tránsito de Júpiter por tu casa segunda te va a ayudar a que todo lo que tenga que ver con temas materiales reciba un fuerte empuje, pues esta casa nos repara y restituye el esfuerzo que hemos realizado para conseguir avanzar en el trabajo como en la economía, apareciendo nuevas oportunidades en nuestra vida. En lo que tiene que ver con el amor debes tratar de saber cuáles son tus sentimientos. Además así, de esa forma sabrás dar lo mejor de ti mismo a tu pareja, sobre todo si has tenido discrepancias con ella, por lo que te aconsejo, evalúa tus pensamientos para saber cuáles son las decisiones que debes tomar. En salud debes cuidarte un poco, pues estarás propenso a tener resfriados y en la primavera son muy difíciles de curar. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, debes aprovechar esos últimos días que el Sol se encuentra en tránsito por tu signo para llevar a cabo todos esos nuevos proyectos e ideas que tenéis. Además, cuentas con la fuerza de tu planeta regente Venus, que te va a ayudar y te va a proteger. Notaréis cómo se fortalece vuestra economía, notando cómo esta mejora de forma sustancial. A nivel de las relaciones es posible que notes que necesitas dar un fuerte cambio a tu vida. Debes intentar meditar sobre esta situación para no crear malentendidos con los que te rodean. A nivel de salud, intenta actuar con precaución, pues podrías sufrir pequeños accidentes domésticos. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, unas disonancias de Saturno con vuestro signo os van a obligar a ser más realistas con las situaciones a las que te debes de enfrentar. Es un planeta que nos pone sobre aviso de aquellos enemigos ocultos que no nos están dejando avanzar, o bien por sus mentiras y en muchos casos por envidia. Pero los vamos a descubrir. Por otro lado, Mercurio, tu planeta, la gente te fortalece y te va a ayudar a conseguir que esta etapa que te toca vivir resulte más tranquila. Vas a estar abierto a la nueva organización y programación de tu vida, obteniendo con ella muy buenos resultados de cara al futuro. Se van a abrir ante ti un abanico de nuevas posibilidades en todo lo referente al trabajo, nuevos contratos o quizás un ascenso en el que ya tienes. En el amor, el poder de su aducción va a crecer y notarás como no te dejan solo ni un solo instante. Se van a afianzar las relaciones. Cáncer. 22 de junio al 22 de julio, bueno cáncer, se puede decir que esta semana te va a tocar luchar con más fuerza para poder conseguir vuestros objetivos, pero se puede decir que esto será algo pasajero, pues el tránsito del Sol y Mercurio por vuestra casa 11 harán que esta situación mejore. Aunque deberéis tener cuidado de no caer en la melancolía, pues si os dejáis guiar por vuestra intuición, saldréis muy fuertes de esta situación. Por lo demás, en general será una semana bastante buena en todos los ámbitos de vuestra vida. En el trabajo notaréis como vuestra creatividad e intuición crecerán por los buenos aspectos que os está enviando Mercurio potencian esta situación. Además podéis recibir una entrada de dinero que no esperabais. En salud vais a mejorar de todas vuestras dolencias. Leo, 23 de julio al 22 de agosto, bueno Leo, varios tránsitos planetarios muy afortunados os convierten en uno de los mejores signos de la semana. Además contáis con el tránsito de Marte por vuestra casa tercera, que os va a ayudar a estar más abiertos mentalmente. Si estáis pendientes de algún examen o bien vuestro futuro depende de una posición, será en un momento en el que el aprendizaje te va a resultar mucho más fácil. En cambio, donde pueden aparecer algunas nubes puede ser en el amor, pues a turno desde tu casa cuarta puede tensionar un poquito tu relación de pareja. Aunque será algo que no producirá males mayores, quizás un poco más de tensión de ti hacia ella suavizará la situación. En salud, el ejercicio físico va a resultar muy importante para vuestro bienestar. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre, bueno Virgo, los buenos aspectos que os está enviando Júpiter formando un trígono con vuestro signo, os van a ayudar a resumir las pequeñas dificultades que pueden aparecer en vuestra vida, convirtiéndolas en algo favorables y sobre todo va a ser muy positivas para el futuro en todo vuestro alrededor. En el amor, vuestro compañero o compañera se convertirá en un gran cómplice de vuestra vida, como os gusta que el bienestar reine en vuestro entorno, veréis como esta semana os envolverá una situación de tranquilidad y optimismo. Ellos va a beneficiar a nivel de la salud, pues al mejorar vuestro estado de ánimo, va a repercutir en esta. Si estáis pensando en organizar una fiesta, adelante, pues estar rodeado de tus amigos te va a ayudar a sentirte mejor y te va a dar una gran alegría. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, entras en una etapa en la que el equilibrio por fin entra en vuestra vida, pues unos trígonos muy favorables te van a ayudar de cara a un futuro próximo. Notaréis como la relación con los compañeros mejora, desapareciendo todos los nubarrones que existían entre vosotros. En el trabajo entras en una época de gran movimiento, se puede decir que se avecinan cambios muy positivos para tu vida. A nivel social te va a tocar organizar un poco tu agenda, pues tendrás que asistir a multitud de eventos si alguno de ellos se te puede olvidar, aunque solo sean virtuales, pero te van a ayudar a sentirte muy a gusto contigo mismo. Entonces debes tener que dedicar un poquito más de tiempos a tu salud, sobre todo cuidar tu alimentación y realizar un poco más de ejercicio físico. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, el tránsito de Júpiter por tu casa 11, una casa que tiene que ver con la amistad y las relaciones sociales, pero también con los proyectos de futuro, donde más lo vas a notar será en el trabajo. Esto va a recibir un fuerte impulso y por fin el reconocimiento por todo lo que has luchado en él. En el amor, si te encuentras sin pareja, va a resultar en un momento en el que alguien entra en vuestra vida, convirtiéndose en vuestro mejor aliado de cara al futuro. Para aquellos que ya estéis en compañía, será el momento de tomar decisiones de cara al futuro. En algún caso puede tener que ver con bodas o uniones firmas de pareja. A nivel económico notaréis una mejoría en este sentido. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los aspectos favorables que recibís de varios planetas van a resultar muy importantes y favorables y su mayor incidencia se centrará en el ámbito laboral. Sobre todo para aquellos que estéis en espera de un nuevo contrato de trabajo, pues la suerte os va a acompañar en este sentido. En el amor, debes dejar guiarte un poquito más por el corazón. Verás cómo entras en una etapa donde desaparecen las luchas y por fin entra en tu vida la paz y la armonía. Además, los aspectos favorables de Mercurio te van a ayudar a estar más receptivo. Vas a notar cómo eres capaz de mostrarte más comunicativo y vas a captar con facilidad la atención de tus interlocutores. Ellos van a venir muy bien, sobre todo, a los que trabajáis de cara al público. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el tránsito de Júpiter por vuestra casa Quinta y Durano os van a ayudar a que la situación mejore en el entorno de vuestras relaciones. Sobre todo, va a estar a las de pareja. Por fin, vais a sacar de vuestro interior al gran romántico que tenéis dentro y os va a venir muy bien a nivel de todas las relaciones en general. Aunque a nivel de la familia pueden surgir algunos altibajos debido a que pueden nacer los celos entre ellos. En el trabajo vuestro poder creativo crecerá. Ese proyecto que tenéis en mente, por muy ambicioso que os pareja, al final cobrará avisos de realidad. Eso sí, podéis poneros un poquito unas metas por la dispersión, os podía generar algún contratiempo. Esa luz, quizás un poco de actividad física, os vendría muy bien. Os invitarán a una fiesta que va a resultar una gran oportunidad para vosotros de cara al futuro. Acuario, 21 de enero al 15 de febrero. Bueno, Acuario, estos días estáis en no enhorabuena. Los que os dediquéis sobre todo al estudio, pues Urano, en vuestra casa tercera, os va a ayudar a captar mejor las ideas y que vuestro poder de aprendizaje crezca. Para los demás, si estéis inmersos en un nuevo negocio, este va a concluir de forma muy ventajosa y con una gran mejora económica. En salud, os sentiréis como renovados interiormente, que a nivel físico con una gran fortaleza. En el amor, quizás tengáis que reinventaros a vosotros mismos, pues aunque a veces deseáis que el amor entre vuestra vida, sois vosotros mismos los que estáis poniendo barreras para impedirlo y bloqueáis todo lo nuevo que quiere entrar en vuestra vida. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, contáis con el tránsito de varios planetas de los llamados más favorables. Además de Mercurio y Júpiter, que atraen la suerte y la amplitud de vuestros pensamientos, serán unos días en que vuestra creatividad e intuición crecerá. En el amor, gozaréis de unos momentos muy dulces en compañía de vuestra pareja. Para algunos, querréis consolidar vuestras relaciones, para otros, simplemente buscaréis a esa persona que se convierta en vuestro mejor compañero o compañera. En salud, debéis cuidar sobre todo las zonas respiratorias e intentar disfrutar del aire libre. Bueno, me queda felicitar a todos los Tauro y suerte para todos en general. Gracias. 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 Gracias.